Míralo como nos acaba de llegar, recién salidito, se escapamos la carne, mire, el set de 13 piezas de cocina, ollas, mire, nada más que regalaje, vayan a abrirlo, estoy sacando los utensilios, que son increíbles, tienen 6 unidades, tienen sus tapas, como corresponden, se pueden armar, para que vean que las pueden armar, los tenemos, y está la olla de material antiadherente, esta es una de ellas, el famosísimo sartén, antiadherente, increíble, y bueno, mini olla, está muy chévere, tenemos la que hacía falta, pídelo aquí en comercialidadgochile.cl, a un precio increíble, puedes ver la descripción de este video, o el link que te voy a dejar aquí a continuación,